Vamos a tratar el Esma Verdejo 2019. Es un vino elaborado por Bodega La Soterraña. La bodega está ubicada en Ormedo, en Valladolid. Y es un vino que está acogido a la donación de origen Rueda. Está elaborado, obviamente, al 100% con la Boreal Verdejo. Una variedad que proviene de unos viñedos que ven de una zona en la que tiene una media de 40 años. Y luego en Bodega tiene una elaboración un poquito más especial que otros verdejos. La bodega se cae con el mosto flor, el mosto yema. Es decir, ese prensado más suave, el primer prensado de la uva. Y con ese mosto lo que hace es una maceración prefermentativa o una criomaceración. Y posteriormente lo lleva a una fermentación a muy baja temperatura, entre 12 y 14 grados. Esto lo que va a hacer es que los aromas se retengan y que sea un vino muy aromático, muy intenso. Y luego, obviamente, ya veremos la parte de boca. Eso lo da la propia calidad del mosto, la propia calidad de la uva. Y la parte técnica que también es fundamental para elaborar un buen vino. Bueno, pues vamos a hacer la carta en la fase visual. Veamos un amarillo pajizo con unos tonos verdosos muy bonitos que representan a lo que es la variedad verdejo. En la fase olfativa, en la nariz. Es un vino que, por un lado, nos aparecen los recuerdos herbáceos característicos. Nos aparece ya en un toque de enojo, ese toque ligeramente anisado. Y luego aparecen toques de fruta tropical, algo de melocotón. También hay un círculo bastante fácil de encontrar. Sobre todo hablaría de esa ralledura del limón. Y al fondo también hay cierto recuerdo como de flores blancas, esos toques digamos más elegantes. Yo creo que es un vino aromáticamente bastante interesante. Y luego boca. Tenemos un vino que de entrada ya es muy intenso. Se nos marca la parte posterior de la mandíbula esa acidez. Se potencia con el toque, un sutil, un ligero toque salino. En el retrogusto, bueno, vemos que hay un ligero amargor que prolonga el vino en boca. Y luego el retrogusto nos vuelven a salir esos recuerdos de los herbáceos, de esa ralledura de limón. Y también hay un toque para mí muy interesante, un ligero toque mineral. Que al vino, digamos, le da otra complejidad, le da otros aromas. Es un vino que ya te invita a beber, pero te invita también a encontrar un poco ese carácter varetal. Yo creo que por vinos como este, la barra de Aperdejo es la más bebida de España. Y yo creo que es uno de los vinos blancos de éxito de todo el mundo. Disfruten del Esma de Odejo, de este vino de Bodega La Subterránea. Y nada, salud y one up. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!